Ahora voy a contarles cómo bailan los zapatos Cuando llega el tiempo de agua se ponen muy contentitos Ahora voy a contarles cómo bailan los zapatos Cuando llega el tiempo de agua se ponen muy contentitos Aunque usted no lo crea ellos tienen su maestro Cuando hacen una pachanga ellos dicen que se baila así Aunque usted no lo crea ellos tienen su maestro Cuando hacen una pachanga ellos dicen que se baila así Uno se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga Otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga Otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga Otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga Otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga Otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga Otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga, otro se mueve en pachanga Música 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 Música